Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí, seguid más y gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Ponemos con todo! ¡Súperturbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Puedo con todo! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Buah! ¡Vaya espadita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es puesto al final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Súperpoderes! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Guau! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarnos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el dios gatitos! ¡Cuidado con todo! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No pueden con eso! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Súperturbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se agita así el gatito! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menúos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súperturbo en acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da justo! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todo! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Bua! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatito! ¡Bien! ¡Pas! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Has puesto al final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede pagar! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cut Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Wow, 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 wow Suscríbete Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete Wow, 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 wow Suscríbete Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Wow, 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 wow Suscríbete Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!